Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a AlbertoTV y en el vídeo de hoy voy a enseñarte a cómo instalar y configurar esta impresora HP que es una impresora HP Envy 6030 y el método que te voy a explicar es compatible con cualquier impresora HP actual ya sea de la gama de Jet, Envy o de cualquier gama que sea, digamos, modelo reciente así que toma nota porque este método que es compatible si tienes una impresora HP moderna De primeras vemos que tenemos el manual de instrucciones que básicamente ya nos dice pues que hemos de desembalar la impresora, conectar a la corriente y meternos en esta página web con la que podremos instalar dicha impresora Tenemos más papeles manuales y luego también importante tenemos esto de Instant Ink que es un servicio de reposición de tinta en casa con la cual podrás ahorrar un montón de dinero y esto prefiero hacerlo en única parte porque realmente creo que vale la pena Si levantamos este pequeño cartón nos encontramos con los dos cartuchos de cortesía o de prueba que tienen que para este modelo es el 305 pero en tu caso pues vendrá el cartucho compatible con tu impresora y dos cables de corriente para los diferentes países en mi caso pues como estoy en España necesito este enchufe Para sacar la impresora nos ayudamos de esta especie de asa que hace como si fuera una bolsa y que facilita el sacar la impresora de la gama Sacamos los corchos y retiramos todos los plastiquitos azules que encontremos Una vez nos hayamos asegurado de que hemos quitado todos los plastiquitos azules de la impresora Llega el momento de conectarla a la corriente Y veremos que se enciende esta luz verde conforme está conectada Seguimos las instrucciones de esta guía rápida y vamos a un ordenador Y vamos a esta página web 1.23.hp.com Tenemos aquí de introducir el modelo de impresora en este caso pues sería el modelo Envy 6030 Sería la 6030 All-in-One Printer La marcamos Le damos a siguiente Le damos a instalar HP Smart Lo abrimos con la Microsoft Store Una vez descargada la herramienta HP Smart Le damos a iniciar Aceptamos el contrato de uso Le damos a aceptar todo Le damos a configurar impresora nueva Vemos que ya nos sale la impresora de nuestra serie Que es la Envy 6000 series Le damos La seleccionamos Le damos a continuar Nos pide que pongamos la contraseña de la red wifi de nuestro ordenador portátil Para que se vincule automáticamente esta impresora a la misma red wifi Le damos a continuar Y esperamos a que se autoconfigure la impresora y que se quede asociada a la misma red wifi del portátil O del ordenador Y por ende ya la tendríamos conectada al wifi de nuestra casa Para confirmar que es nuestra impresora Nos pide que toquemos la tecla I del panel de la impresora La pulsamos Y ya tenemos la impresora conectada al wifi de nuestra casa Le damos a continuar Volvemos a darle a continuar Para activar los servicios de impresión conectados Y en este paso te pide si quieres crearte una cuenta dentro de HP Para poder vincular esta impresora a los servicios de HP Y poder tener asistencia técnica y tener la garantía en condiciones Además de poder activar el servicio de InstaLink que he comentado antes Que es bastante interesante con la que podrás ahorrar bastante tinta Esto es opcional pero es altamente recomendable Una vez registrados y validados le volvemos a dar a continuar Y ahora nos pide que carguemos papel para poder hacer una página de prueba Nos indica que tiremos este cajón hacia afuera Y abramos las guías Tenemos el papel Cerramos las guías Volvemos a cerrar el cajón Y ya nos confirma que detecta el papel Por lo que tenemos el papel cargado Ahora nos dice que pongamos tinta Así que abrimos El cajón este Abrimos los cartuchos de prueba Y muy importante retirar este plastiquito Ya que de esta manera puede respirar el cartucho Y podrá salir la tinta Si pones el cartucho con este plastiquito No funciona nada Para poner los cartuchos Pues es muy sencillo Tienes dos posiciones Si se puede ver Una de color lila Y otra de color negra Que indica Cartucho lila El de color Posición negra El de negro Así que levantas la tachita Tocas el cartucho Bajas el seguro Y queda completamente puesto Ya está Igualmente visualmente ves aquí En el HP Smart En el programa este de configuración Un pequeño esquema De como se ponen los cartuchos Cerramos la concuerta En este caso es Empujarlo hacia abajo Y tras comprobar que la tinta está puesta Pones pues Que se ha instalado correctamente Le damos a continuar Y ahora nos pide hacer Una alineación Para que se queden bien Calibrados los cartuchos Es recomendable hacerlo Así que le damos a continuar Y ahora sacará Una página de alineación Y ha acabado de imprimir La página Y nos dice que hemos de ponerla En el escáner Hacia abajo Y hemos de ponerla Tal cual Así Y luego pulsar el botón De copia Ya está iluminado Para que lea este código Y se alineen De manera correcta Los cartuchos Nos dice el programa Que ya ha acabado La alineación Le damos a continuar Y finalmente El asistente HP Smart Nos insiste otra vez En el tema del InstaLink Por si queremos Activar este servicio Aunque esto lo veremos En otro vídeo Más adelante Pero a nivel de instalación Y configuración De la impresora Ya con esto Ya tendríamos La impresora Completamente instalada Y configurada En nuestro ordenador Pues hasta aquí el vídeo De la instalación Y configuración De esta impresora HP Como te había dicho antes Este proceso Es exactamente igual Para cualquier impresora HP moderna Ya sea de la serie Envy, The Jet O cualquier gama actual Por lo que puedes ver Que es un proceso Súper, súper sencillo Que básicamente Es bajarte el asistente De la página web de HP E ir siguiendo Los pasos Que te va indicando La pantalla No es como antiguamente Porque es que Recuerdo que hace años Que no tenía impresora Y antiguamente Era poner el CD Buscar los drivers Conectar la port cable Y podía ser incompatible Con el sistema operativo Era un poco rollo Pero es que Como puedes ver Es un proceso Súper, súper fácil Que cualquier persona Lo puede hacer Y luego en el portal De HP Smart En la aplicación Tienes todo Como puedes ver Los accesos directos A todas las acciones Que puedes hacer En la impresora Tanto de fotocopiar Imprimir Ver los niveles de tinta Por lo que Yo creo que es muy fácil E intuitivo Lo que es La herramienta De HP Smart Luego quedaría El tema del InstaLink Que es un servicio Del cual Da para hablar Y que es bastante recomendable Pero esto lo haré En otro vídeo Ya que no quiero Alargar tanto este vídeo Y en ese otro vídeo Me centraré Específicamente En el InstaLink En cómo funciona Y en cuánto dinero Vale lo que es La impresión Porque realmente Vale la pena Y puedes ahorrarte Bastante dinero Pues si te ha gustado El vídeo Por favor apóyalo Con muchos likes Te invito a que te suscribas Al canal A que me sigas En redes sociales Y nos vemos pronto En el siguiente vídeo Un saludo